Bueno, vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, porque Víctor Hugo Rojas está en la terminal de buses en la ciudad de La Paz. Se están realizando operativos, tal parece que la ATP ha comenzado este tipo de controles. Tú me darás todos los detalles, Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? John, te comento que es un plan que está encabezado por la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones y respaldado también por la Policía Boliviana en cuanto a tránsito y lo propio, la administración de lo que es la terminal. Esto es solamente en el ejemplo de la terminal terrestre de la ciudad de La Paz, siendo que esto se va a replicar en todo, todo el país. Para ello, voy a conversar con el director de la ATT, el doctor Néstor Ríos. Muy buenos días, doctor. Es importante este plan que se lanza hoy para todo el país adelante. Así es, nosotros estamos lanzando este operativo, tiempo de compartir y tiempo de cuidarnos. La ATT en conjunto con la Policía Nacional, Defensoría de Niñas y otras instancias más, estamos velando por la vida de nuestros usuarios, estamos redoblando esfuerzos en fin de año, percibimos en todas las terminales una gran afluencia, casi un 100% de uso en terminales y aeropuertos. Por eso la ATT está redoblando esfuerzos para cuidar el tema de protocolos de bioseguridad, el tema de ventas y pasajes a menores, el tema de tarifas justas, tarifas solidarias, el tema de calidad del servicio. Por eso nosotros estamos desplegando todo el personal hasta el 31 de diciembre, fechas en las que nosotros prevemos que vamos a ejercer el apoyo, la colaboración y el control efectivo y regulatorio en todas las terminales. ¿La población cómo va a tomar contacto con la ATT cuando detecte una irregularidad, cuando tenga que hacer una denuncia? Nosotros tenemos supervisores en todas las terminales y aeropuertos, usted puede acudir con nuestro supervisor, tenemos oficinas desplegadas a nivel nacional, tenemos también la línea 816 mil, tenemos nuestro chatbot, nuestro whatsapp, en el cual nosotros podemos darle información al usuario y coordinar y asesorar en línea las 24 horas del día. Muy bien, entonces es importante esta tarea, la colaboración de la población también a las tareas que ustedes ya como autoridades están haciendo. Pedimos, pedimos a nuestra sociedad que se sume a estas campañas, pedimos a los usuarios que también cumplan con sus deberes, de hacer cumplir las normativas, nosotros vamos a velar también por sus derechos, nosotros vamos a velar por sus derechos, estamos en plena reactivación económica, deseamos también que el sector de transporte pueda tener una muy buena época, pero también tienen que ellos cumplir con las calidades, tienen que cumplir con las tarifas, por eso es un esfuerzo conjunto, usuario, ente regulador, instituciones y sobre todo el transportista, sobre los cuales tenemos que poder ejercer unas fechas donde podamos cuidar y velar por la vida y la economía de nuestra sociedad. Le agradecemos al doctor Néstor Ríos, el trabajo ya se está desplegando, los equipos del ATT como también de la policía ya se van a ir a hacer los operativos y esto se va a replicar en todo el país, ya van amigos, así que a tomar los recaudos, por favor, por cuidar los pasajes correspondientes, la venta y circulación de menores que vayan a desplazarse en el territorio nacional, deben contar con el permiso correspondiente, si es que no van a estar con uno de los padres, entonces se van a estar controlando todos estos detalles, John. Bien, perfecto, eso es lo que le corresponde al ATT y a las autoridades dentro de la terminal de buses, pero algo que también tenemos que recalcar es el hecho del cuidado en el transporte de la salida hacia el destino, no, Víctor Hugo, porque en realidad el exceso de velocidad pues ha causado en anteriores gestiones, en época de Navidad, tragedias y no queremos eso, los conductores tienen que tomar conciencia también en esta época. Bueno, ahí está nuestra unidad móvil, está la terminal de buses, nosotros tenemos consejos, esta vez consejos, pero deliciosos.